Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África y bueno, hoy os traigo un vídeo de esos que tanto disfrutamos y es un haul de... bueno, sobre todo yo, ¿no? Es un haul de cosmética coreana Bien, voy a ir rápido, os voy a hacer una mini breve reseña de lo que hace cada producto y cualquier duda en la cajita de información me podéis dejar un comentario si no estás suscrito, pues yo te animo a que te suscribas que no se te olvide darle al botón de la campanita para que así cada vez que yo suba un vídeo te lleguen mis notificaciones y si hay algo por lo que se caracteriza esta web es porque envían muchísimas muestras, o sea esta vez ha sido una verdadera y si me ha caído una, y si me va a caer otra una verdadera exageración Bien, no voy a enseñar una por una pero sí que os puedo decir que, bueno a mí me han enviado unos calcetines tobilleros de color negro que son... son... sí, que son ¿cómo se dice? son talla única el guante esfoliante que yo esto lo agradezco muchísimo porque así me ahorro tener que comprar sí, una mascarilla de tisú de granada de la marca Secret esto es tamaño normal dos ligas de pelo los papelitos, es que esto se suele repetir en casi todos los pedidos que he hecho papelitos de estos para evitar los brillos os lo enseño y un montonazo de muestras lo primero que os voy a enseñar son estos algodones faciales tipo tisú van 100 unidades yo ya lo he abierto porque he querido ver como... pensaba que había pedido el típico disco que es como cuadradito es como una gasa pero recio un disco de algodón pero no, no es esto estos son claramente pañuelos tipo tisú que podéis encontrar en un montonazo de sitios pero sí que es verdad que lo que es el algodón o el pañuelo es bastante, bastante más recio que los tipo tisú que podemos encontrar por ejemplo en el Mercadona que van un montón esto es bastante, bastante más recio es la textura es parecida a las de las mascarillas faciales una cosa así pues bueno, van 100 unidades el precio estaba bien y no era exactamente lo que yo quería pero bueno, ya que lo he pedido pues lo voy a gastar y ya está vale, lo primero que os voy a enseñar es un serum que se llama Red Serum y es de la marca Skin & Lab vale, esta marca es muy conocida muchas de vosotras ya lo conocéis es un serum que es especial para de granada, de frutos rojos tiene una composición bastante aceptable ya sabemos que estos productos no son 100% naturales pero es muy, muy rico en extractos y en frutos sobre todo rojos por eso el tema de Red Serum bien, esto claramente es para una piel madura para una piel que necesita pues darle un poco de luminosidad al mismo tiempo que repararla contiene, si no me equivoco 40 ml es este formato de aquí y es en gotero todavía no lo he abierto en cuanto lo empiece os lo digo soy fan incondicional de esta línea de Tony Moly Vital Vita 12 bien, esta contiene vitamina A es una ampolla que lo que da es firmeza ya tengo dos que ya los enseñé de hecho en mi Instagram que si no me sigues me tienes que seguir que soy África Montejo y todos los dos que tengo son totalmente maravillosos y en la web están súper bien 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 de precio en las rutinas coreanas cuando vas con el paso de la esencia puedes utilizar o bien una esencia o bien un formato que es ampolla que es esto de aquí a ver si lo enfoca bien la cámara este tengo mucha curiosidad por probarlo pero los otros dos que tengo me encantan y estoy segura que este no va a ser menos para darle elasticidad a la piel para darle luminosidad para hidratarla para nutrirla está este producto que es de la marca Tosobund que se llama Propolis esto es lo que se suele decir una ampolla y es un 80% de concentrados de derivados del propóleo bien pues es este de aquí es en formato gotero viene un montón contiene 100 mililitros esto voy a empezar a utilizarlo casi ya porque para pieles deshidratadas puede ir estupendamente bien fijaros es bastante grande huele muy bien bueno estos productos ya sabéis que los coreanos los aromas los trabajan muy bien y tiene una composición de verdad genial ya os comento que los productos coreanos no testan en animales y en cuanto a si es vegano no es vegano este en este caso pues no sería apto para veganos pero es muy interesante que si tú por ejemplo utilizas productos cosméticos cruelty free pues es muy interesante que utilices o que te aconsejo que pruebes si tienes oportunidad en lo que es la cosmética coreana otra serie en ampolla en este caso es de la línea one que es para blanquear la piel de la casa holica holica contiene 30 mililitros y esto para que sirve pues claramente para suavizar si tienes problemas de pigmentación en la piel como yo para suavizar lo que es la mancha para igualar el tono pero con una particularidad y es que no se supone que no irrita para nada la piel y que es de forma gradual para todo esto los coreanos son maravillosos yo sé que este producto lo habéis probado muchas me habéis incluso recomendado este producto así que bueno muchas veces yo sigo vuestras recomendaciones tengo mucha curiosidad por saber que tal funciona por lo menos si ayuda a atenuar las manchas con eso me conformo y estaba genial de precio en la web se supone que de la marca el rastori el serum se llama helen que contiene 30 mililitros es un potente rejuvenecedor que contiene extractos de plantas como es el propóleo la centella asiática y edelbeis bien esto para que piel está indicado para una piel seca perfectamente para una piel mixta para una piel normal pero sobre todo si tienes la piel sensible si la tienes reactiva si estás utilizando ácidos en la época del año intuyo que en otoño e invierno este producto ayuda muchísimo a las pieles que sean sensibles a las pieles que sobre todo que son reactivas ayuda muchísimo a reparar esos daños vale así que me va a venir genial tengo muchísima curiosidad por saber que tal funciona pero creo o lo que he podido ver de este producto en las reseñas que he visto es que hablan maravillas de esto entonces bueno en mi caso como tengo la piel sensible iba a decirse como tengo la piel sensible estoy segura de que me va a venir muy bien espero que así lo podáis ver un poquito mejor esto es de la empresa aromática se llama Life Light y es un concentrado de vitaminas y tiene una composición súper buena es este formato de aquí es que los formatos son una pasada vale se supone que es un concentrado de vitaminas y de aceites contiene 30 mililitros y muero por probarlo de verdad y huele de bien huele súper 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 bien muchos de vosotros me estabais diciendo no sacas nada de la casa purito no sacas nada de la casa purito es que no te gusta bueno pues he pedido dos productos de la marca purito un contorno de ojos que es archiconocido muy muy conocido y es que todo el mundo que lo prueba le encanta tengo muchísima curiosidad se llama centella green level ice cream y contiene 30 mililitros es este a ver me voy a acercar yo a la cámara porque si no no se va a enfocar es este de aquí vale hablan maravillas tiene un concentrado de centella asiática exactamente el 50% tiene péptidos tiene ácidos que son súper buenos y quiero probarlo si no se desenfoca quiero probarlo tengo curiosidad es posible que a lo mejor pueda tener en mi mano el mejor contorno de ojos que haya podido probar de cosmética coreana así que ya os contaré si realmente merece la pena o no merece la pena y por supuesto también he pedido el serum vale el serum ya sabéis que yo y el inglés no lo llevamos bien es el snide repart advanced serum contiene os lo voy a leer baba de caracol con un 93% de concentración de extracto de mucina de caracol bien formulado con un 99% de ingredientes naturales niacinamida ácido hialurónico péptidos extractos botánicos como manzana pepino aloe y té verde ideal para cualquier tipo de piel incluso las grasas y las que tengan tendencia al acné es decir una auténtica maravilla espero de verdad que pueda ser así caduca se supone que al año y contiene 60 mililitros bueno pues vamos a probarlo vamos a ver qué tal y si realmente funciona estoy segura que os lo haré saber ya lo comenté hace ya unos cuantos vídeos que iba a apostar un poco por cosmética de alta gama coreana bien he querido probar esta crema que se llama Prestige que es de la casa Tony Moly contiene ceramidas ayuda a iluminar el rostro ayuda a atenuar levemente lo que son las manchas de la piel está indicado claramente para una piel madura y yo quería saber si esto funciona o no funciona y bueno igual si lo veis así lo reconocéis un poquito mejor el bote es precioso contiene 50 mililitros lo voy a sacar tal cual aparece en la caja y de verdad aquí viene la espátula y esta es la crema de acuerdo o sea la voy a sacar de aquí es esta es que es preciosa viene muy bien precintado no la he abierto o sea cuando empiece a usarla la abriré viene muy bien precintado con su o sea no se tapa lleva un precinto de seguridad que no se puede abrir si ya la abres es para usarla y me voy a esperar a gastar a terminar de darle como veredicto a la que tengo de Neogen la de crema de día y de noche esa que es doble y después empezaré con esta porque quiero saber a ver que tal funciona pero bueno no se la habéis probado tengo curiosidad habéis probado esta crema me gustaría saber vuestra experiencia no de este producto sino de cualquiera de los productos cualquiera de los productos que he enseñado y bien bueno en la cajita de información os voy a dejar todos los links espero de verdad que tengáis un feliz día espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo en todos mis vídeos si Dios quiere no pasa nada nos vemos eso en un siguiente vídeo un besito muy grande Chau ¡Gracias!